tomar un videíto al caballo no no se agüita si le tomo un videíto está bien está bien está bien está bien camarada hoy está bonito el cuaco a ver veamos pues no conozco yo de caballos pero bueno según yo me gustó el cuaquito este ahí estamos si o no se ve chido el cuaquito ya que estamos aquí en el cumpleaños del meni que es que hubo este baile de caballos porque de gente no veo gente bailando acá están todos sentados no veo nada de la gente que baile todos están tranquilos viendo el show de los caballos bueno en fin para mí me gusta todo este jale y vamos a calar este videíto a ver si lo podemos subir al youtube y si les gusta a ver seguimos adelante no sé de qué pero vamos a subir contenido de perdida para que nos vea la gente que nos conoce estamos por aquí este divirtiéndonos en este sabadito alegre aquí veo mucha gente bonita que se está calentando ya tiene frío y echándose sus chelitas y aquí el camarada ya está bien contento se ve que si está echándose su chelita no quiere mandar un saludito para donde quiere enviar un saludito para morelos es todo ahí está pues está el saludito para morelos es todo ahí estamos este vamos a ver esta gente bonita que se está divirtiendo aquí con su fogatita creo que ya se siente bueno el clima ya está para divertirse un rato y la gente aquí disfrutando de la fiesta creo que se está poniendo más bueno aquí porque aquí si ya está calientito hay fuego hay elotes van a asar elotes y aquí pues nos vamos a divertir un ratito no sé camarada quiere mandar un saludito a alguien conocido que quiera que lo vea tenemos un canal ahí de youtube se llama el andariego del sur y ahí vamos a estar subiendo contenido no sé si le vaya a ser de su agrado pero vamos a subir contenido de pesca de cacería de todo vamos a estar subiendo ojalá y sea de su agrado pues también no no esperamos enfadarnos y vamos a hacer videitos cortitos pero bonitos a ver y ojalá sea de su agrado de todos esperemos que les guste aquí están los ambos esos celotitos no sé si serán buenos o serán mazorcas ya pero bueno en fin está la gente alegre todos están disfrutando espero que mi videito sea de su agrado y les guste aquí en el campo nos sentimos como si estuviéramos en nuestro rancho alegre ni quien nos diga nada todos contentos disfrutando no sé si a ustedes les parezca bonita esta fiesta pero bueno ahí estamos disfrutando esta bonita tarde este aquí la gente ya llenó sus mesitas de cerveza tan tomando tan a gusto digo yo que bueno recuerden que en una fiesta todo es gratis aquí no se vende nada hubo comida gratis y el amigo Yamir aquí dando aquí como ves Yamir un saludito ahí para quien quieres mandar un saludito para el cumpleañero para el cumpleañero es todo maestro ya está ahí está ese saludito esta la gente esta aquí todavía disfrutando de una bonita tarde no sé por acá en lo oscuro hay gente todavía espero que no estén peleando no se vayan a pelear camaradas quieranse como hermanos todos este aquí todos están disfrutando de esta pachanga al cabo es una fiesta pública que este un cumpleaños aquí nada se aquí nada se vende todo es gratis quien quiera meter la mano aquí en las cervecitas miren aquí están este todo eso es gratis quien quiera tomar nosotros no los vamos a matar se van a matar solos vamos a ver pues a ver que tienen aquí a ver si de verdad todavía tiene las hieleras todavía están llenas madre mía mira lo que me encontré sin escarbar sin escarbar miren y va la madre aquí es para morir sin golos nadie los va a matar aquí yo creo que todos los se van a matar mira esto todo es gratis para todos los que se quiera que quiera tomar todos aquí pueden tomar mira aquí hay una cervecita ahhh su piedra hasta la propina me encontré aquí miren nomás bueno pues ahí veremos a ver a ver que tienen por aquí todo esto es todo esto es gratis todo el que ahhh su piedra miren aquí también lo que me encontré a ver veremos en esta a ver que tienen y ahí están todas las que ya se vaciaron ahhh a la madre todo eso se va a acabar si allá todos los días lo grabamos y todo lo que quiera que le arreglen una cubita ahí lo que se hace porque está mire aquí comadre un saludito para quien para todos los que todos los que quieran aquí el camarada preparando si una cubita no dice que si no le da feria no le da no pues el camarada se va rayando y toda esa caja ya se llenó mire bien para eso no hombre pues por eso les gusta hacer saludos para la raza de guerrero un saludo para los coches de guerrero dice lo que no sea coche que se vaya para la milpa dice es todo no no se crean aquí todos somos coches y nadie se agüita por eso bueno aquí les andamos aquí el camarada también ya se ve que anda bien contento míralo míralo míralos no se vayan a pelear por ahí ya oigo ruidos a ver camaradas ustedes están contentos o no están contentos es todo bueno un saludito para donde quieren enviar un saludito después de cansados una buena cerveza es todo quieren enviar un saludito para donde para todo Hidalgo para todo Hidalgo es todo va este saludito hasta allá Hidalgo es todo es todo los van a ver hay un canal que se llama el andariego del sur ahí los pueden localizar ahí van a estar ahí van a estar a ver que pasó bueno seguimos por aquí viendo a los camaradas a ver vamos a ver aquí al compa A ver camaradas un saludito para donde quieren enviar un saludito este los van a ver en YouTube en el canal del andariego del sur y nos pueden checar ahí estamos a ver Israel a ver un saludito para donde por Hidalgo es todo arriba Hidalgo a ver sobrino para donde es el saludito hasta las juntas del río Topilar allá allá es todo camarada para donde es el saludito para Gonzalo para Gonzalo para donde quiere mandar un saludito para la cuadrilla de Gutiérrez para la cuadrilla de Gutiérrez como no allí estamos también lo pueden mirar es un canal de YouTube que tenemos ahí este se llama el andariego del sur ahí lo pueden lo pueden buscar ahí vamos a salir todos vamos a salir ahí es todo ahí estamos pues vamos a pausar aquí este videíto lo terminamos